Los 7 Alimentos Más Ricos en Hierro El hierro es un mineral estratégico a la hora de que la sangre transporte el oxígeno de manera adecuada. Si sufres anemia, estás embarazada o simplemente quieres apostar por alimentos con hierro, no dudes en consultar nuestro ranking y averiguar cuáles son los alimentos más ricos en hierro que puedes incluir en tu alimentación. ¿Qué alimentos tienen más hierro? El hierro está presente en gran cantidad de alimentos como las legumbres, soja, frijoles, garbanzos, los frutos secos, anacardos, avellanas, semillas de girasol, y los cereales, tef, amaranto, avena. Incluir estos alimentos ricos en hierro en tus recetas o te entempies es lo más adecuado a la hora de seguir una dieta rica en hierro, pero has de tener presente cuál es la cantidad diaria recomendada de este mineral y no abusar. En el caso de que quieras consumir alimentos con hierro para la anemia, razón de más para controlar las cantidades que te llevas a la boca. A continuación los alimentos que contienen más hierro, soja, semillas de sesamo, chocolate, higado de pollo, frijoles negros, frijoles rojos, semilla de chía, Si te gustó este video, te invitamos a darle like, a suscribirte, y clica la campanita, para recibir nuevas notificaciones, y así nos motiva a subir más videos. Gracias. Gracias. Gracias.